¿Con vos? Sí Y bueno, preguntarte qué vamos a hacer para el cumpleaños Si la maíta había llevado el reloj Si le buscaste las guillerminas Todo para hacerte acordar Porque vos también sos un pelotudo Te olvidas de todo Te olvidas del chiquito en el jardín Hijo de mil putas Bueno, bueno, me olvido Ando por ahí Bueno, ¿qué vamos a hacer para Leo? Un asadito, madre Sí, un asadito Vamos a hacer un asadito al mediodía ¿Por qué al mediodía? Porque a la noche Tengo la exposición de mi escuela Que me han invitado Tengo que ir a la noche a la escuela ¿Qué es el jueves, el cumpleaños? ¿Y si lo dejamos para el viernes, no más? Cuando él quiera ¿Y no va a querer? Y no va a querer Ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo Qué chango, payaso Bueno, no más, vamos a ver qué hacemos Yo de todos modos tengo que ir a ver ¿Pero qué vamos a hacer aquí, no más? Y sí, ¿dónde vamos a hacer el Yeraton, boludo? Te pregunto Pégame ahora No, y aquí, aquí Y ahí tengo que ir Hacer una recorrida por los barrios A buscar mis tapas, mis fuentes Mierda, no devuelven Che Esperen que me muera para heredar todo No, no me chorea Mami, ¿tu computadora anda? Sí Sí No la puedo llevar porque la mía Come acá La mía está con problemas No, vaya a la mierda, compre ¿Por qué no? Renegatones, qué financiación que da ahora Mucho interés hay, gringa, eh Come acá ¿Walter te la arregló? Walter me la arregló También me tuvo como 10 años Pelotudo este Que ya va, gringa, que ya va, gringa, guay Finalmente llegó la recorrida Ese Walter también más raro Otro perro verde Otro raro, ¿no? Bueno, Luciana, estoy perdiendo mi novelita ¿Qué hora te vas? ¿Qué novela ves, gringa? Ah, Esperanza mía Esperanza mía ¿Qué haces que no ves alguna condicionada? Porque aprendas a la tienda a pachar de la noche Come acá Hola, Luli Bueno Después nos ponemos de acuerdo Yo voy a hablar con la Ceci Habla con la Ceci Porque si hablas con él Hablas con la Tapia Que es un pelotudo de entrada Te va a decir No, no, no Ni acá, ni acá ¿Y si hablo con la...?